¿Por qué tiene que ser siempre mi libro? Bueno, soy Roma, soy 30 años, soy fotográfico, tengo 30 años, soy una parte del Movimiento y estoy desde el 15 de octubre Yo estoy desde el 18 de mayo, estoy en esto El 15 de mayo para ellas, en el Puerta del Sol ¿Tú me has tort? No, en el Internet, al Jazeera, whatever En la noticia aquí no mostraron nada Los medios clásicos Tres días después hicieron un grupo de Facebook Yo soy uno de los cuatro administradores Los administradores Y desde el 18 de mayo se armaron en 80 ciudades estos grupos ¿Aquí en Alemania? En Alemania 5 grandes en Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Düsseldorf Y Múnich Y Múnich Y Múnich creció a partir del 15 de octubre Y Múnich creció a partir del 15 de octubre Y ya, desde el 15 de octubre ha pasado bastante Hay movimiento ahí. El andas es el andas. Temperament. Esperate de ahí. Ustedes me tienen que ayudar de repente. Algunas palabras que conozco. Y ahora estamos tratando de hacer un poco. Ahora estamos tratando de hacer un poco. Organizando. Y ahora me ha interesado un poco, a ver qué sus experiencias están en este proceso. Y también estaba muy interesada en saber, ¿Cuál es tu experiencia? Por eso está aquí. La primera energía. ¿Cómo se aplican las primeras energías? ¿Quieres decir algo? Sí, sí. Soy Spox. Soy Spox. ¿No? Sí. 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 Haba 7 meses en Spanía y no estaba ahí, cuando la movimiento empezó en España. Pero también he tenido un poco más conmigo, incluso con mis amigos, con los que yo estaba en contacto. Y me ha gustado muy bien, que mi generación se finalmente por política. Había hablado sobre la política en la calle, que era normal, cada día con la política. Y en mi localidad, en München, veo que aquí todavía es falta. Y por eso estoy aquí, porque me intereso mucho, como podemos cambiar este mundo. Y creo que España ha sido un buen ejemplo. ¿Puedo hablar en español o en español? ¿Cómo quieres? En español, tienes que hablar en español. Sí, tienes que hablar en español. Soy Monika. ¿Bes tú? Soy Monika. Vivo más de 20 años en Alemania. Yo vivo más de 20 años en Alemania. Soy humanista. Bueno, hago muchas cosas. He viajado mucho por el mundo. También intentando cambiar este sistema, ¿no? He estado en muchos países. Por ejemplo, tuve proyectos en Mozambique con las mujeres, tratando de darle fuerza a las mujeres. En Ecuador, con pueblos, tratando de buscar alternativas económicas. He estado en Brasil con los enfermos de SIDA. En Chile con las campañas antidrogas. He recorrido el mundo tratando de cambiar este mundo. Para llegar a la conclusión de que no es posible cambiar el mundo si uno no cambia con uno mismo. Entonces, después empecé a hacer nada. Me dije, no, nada. Punto. Y en un momento me dije, pero yo nací para hacer otra cosa. No me puedo quedar sentada en mi casa haciendo qué. Entonces empecé a buscar el camino espiritual, camino chamánico. Después, en un momento se me ocurrió que podría hacer algo, dar una señal hacia afuera. Porque con todo lo que recorrí en el mundo, algo quedó. Y lo que quedó completamente es ese deseo más fuerte de unir las fuerzas de la gente. Entonces, ahí se me ocurrió, y por eso que invité a Rafael, de hacer un café literario de la no violencia. Y así comenzó este sábado que pasó, este café literario, como una forma de expresar sin el nombre humanismo, sin el nombre chamanismo, sino como individuo que quiere profundamente cambiar este sistema, como individuo de dar una señal de que es posible. Y eso. Trabajo, soy casada, no tengo amante, tengo marido solamente, tengo un hijo. Y eso. Trabajo en... ¿Conocen ustedes la VG Wort? Sí, ahí trabajo yo. Pero ahora tú. Bueno, soy Rafael de la Rubia y... Yo soy Rafael de la Rubia y... Yo soy Rafael de la Rubia. Participo en la Comisión de Extensión Internacional de Sol en Madrid. Y bueno, anteriormente estuvimos organizando toda una marcha a nivel mundial que recorrió más de 100 países. Y bueno, venimos desde el 15 de mayo participando, cada vez con más entusiasmo en este movimiento. Y bueno, tenemos que tener más parte de esta movimiento. Y con más entusiasmo, más entusiasmo. Y con más entusiasmo. Estoy aquí en Alemania porque me invitó Monika. Y... ...y me invitó aquí en Moniz y luego me invitó a Berlín. A presentar el libro. Yo quería presentar este libro. Que es una síntesis... ...del proceso de cinco meses de movimiento en España y en el mundo. Es una síntesis del proceso de cinco meses de movimiento en España y en el mundo. Y es un trabajo colectivo. Yo he tenido el honor de coordinarlo. Es una síntesis de trabajo que he coordinado. Pero han participado más de 50 personas. Pero en este libro han participado más de 50 personas. Pero en este libro han participado más de 50 personas. Tiene color, fotografías... Fotos... ...desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre. Sí. Cinco meses. Sí. Entonces estoy muy contento de... ...porque he tenido la oportunidad de conectar con la acampada de Ocupay en Berlín. Estoy muy en contacto con españoles que fueron los que iniciaron la movilización aquí. Y también con alemanes para ir viendo cómo nos vamos sintonizando. Y con alemanes para ver cómo nos vamos a conectar. Así que... Bueno... En un proceso. Pensamos que esto es un proceso largo. En España se dice... ... que vamos lentos porque vamos lejos. En España dice que vamos lentos porque vamos lejos, porque vamos muy distrito. Ok. Digo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, yo me gustaría que te ha un par de preguntas personales, del movimiento. Como, ¿quién eres tú y de dónde vienes? Vengo, como te decía, de Madrid. Yo, yo, de Madrid. Ya llevo muchos años militando en los movimientos no violentos. Hace muchos años que están en el humanismo. En el humanismo. En la violencia. En la violencia. En la violencia. Y bueno, estoy muy esperanzado con esta posibilidad, que se ha abierto. Yo tengo mis años. Yo participé en mayo de 68. Yo tengo algunos años entre mí. Y también me he participado en los años 60. Y ahí hubo un proceso que se fracturó. Y ahí hubo un proceso que se fracturó. Y creo que estamos en otro momento histórico donde se recuperan muchas de las reivindicaciones de aquella época. Pero en otro momento histórico. Pero en otro momento histórico. Y mucho más mundializado que en aquella época. Y mucho más mundializado que en aquella época. Y mucho más mundializado, ¿no? Globalizado, ¿no? Globalizado como antes. Entonces, yo creo que estamos ante un fin de ciclo de una civilización. Y que se están abriendo unas posibilidades nunca antes vividas en la especie humana. Y estoy muy contento de hacer mi apoyo, mi pequeño apoyo. Y estoy muy contento de hacer mi apoyo. ¿Cuál es tu objetivo? Quiero colaborar y quiero dejar para el futuro, para mi hija, para las nuevas generaciones. Si es posible, un mundo mejor. Dejar un mundo mejor. Dejar un mejor mundo. Yo he recibido mucho. Y quiero aportar algo, dejar algo mejor. Y quiero dejar algo mejor. Por supuesto, si pudiéramos eliminar las guerras en el mundo, yo estaría feliz. Si pudiéramos eliminar las guerras en el mundo, yo estaría feliz. Si pudiéramos eliminar las guerras en el mundo, yo estaría feliz. ¿Qué significa para ti protesta? La protesta es una denuncia. La protesta es una denuncia. Una denuncia. Una anclaga. Es una rebeldía. Es una rebelión. Es una forma de mostrar como ciudadano un desacuerdo. Es 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 un desacuerdo. Pero creo que tenemos que ir más allá de la protesta. Pero creo que tenemos que seguir adelante. ¿Qué es lo que se llama? Protesta. Protesta. Sí, protesta. Gracias, Robert. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Hay suficiente recursos para que la gente tenga acceso a agua potable, una cosa que en Occidente es tan normal. Hay casi 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Lo mismo ocurre con el tema de la salud. Es lo mismo ocurre con el tema de la salud. Entonces pensamos que la especie humana podría dar un salto histórico. Es decir, la humanidad podría dar un salto histórico. Pero que no será por la avaricia y la avidez del sistema financiero sobre todo y de los grandes grupos económicos. No es por la motivación de los grandes grupos financieros. ¿Cuál tiene que pasar para que ese objetivo se cumpla? Yo creo que lo más importante que está descubriéndose con estos movimientos es el verdadero poder que tiene la gente. Es de todos conocidos, frases que ha dicho de una manera u otra Gandhi o Martin Luther King. Es que no le preocupa tanto las acciones de la gente violenta o de la gente egoísta. Es decir, no es tan importante hacer las acciones de la gente violenta o de la gente egoística. Sino la pasividad de la buena gente que no se manifiesta en contra de ellos. Yo creo que lo que está ocurriendo con estos movimientos es que la buena gente empieza a manifestarse. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que las buenas personas empiezan a expresarse. Las buenas personas empiezan a expresarse. Cut. Minuto. Un saludo. Un saludo. La plays Un saludo. ¡Gracias!